Somos habitantes de la cuenca media alta del río Tún y del río San Juan, con sotá y soitamá para nuestros ancestros quimbaya. Hacemos parte de la escuela agroecológica Actusara, la abuela del maíz, en donde le damos un espacio a los saberes propios y especialmente a las semillas del territorio. Saberes del cultivo y el uso de estas como base fundamental de la cultura y el respeto a los ecosistemas. Fomentamos las mingas en nuestro territorio, recibiendo y compartiendo los conocimientos sobre las prácticas ancestrales. Para asegurar la soberanía alimentaria, fortaleciendo la agricultura familiar y los mercados locales. Este proceso sostenible me sirve como referente para compartir en mi país, ya que debemos aprender a ser amables con la ecología exterior como nuestra ecología interior. Gracias. 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 Gracias.